Y ahora vamos a pasar a los emuladores de PS3 para Android, para nuestro teléfono móvil. El primero sería PPSPP Gold, para juegos de PSP básicamente, aunque soporta algunos de PS3. Los requisitos mínimos serían Android 4.1 con 1 GB de RAM. Los recomendados serían Android 7 con 2 GB de RAM. En cuanto a características, este emulador de PSP puede ejecutar algunos ports de PS3. Tiene soporte para controles físicos y en pantalla. Los pros es su amplia compatibilidad de juegos para PSP. Un buen rendimiento en dispositivos modestos. Y los contras es que no es un emulador nativo de PS3, por lo que la compatibilidad con los juegos específicos de PS3 está muy muy limitada. Emulador número 2, SEMU PS3 barra PSS. Los requisitos mínimos son Android 5.0 con 2 GB de RAM. Aunque los recomendados serían Android 8 y 4 GB de RAM. En cuanto a características, este emulador es experimental para PS3. Soporta múltiples formatos de juegos. Sus pros es que tiene una interfaz amigable, está en constante desarrollo. Pero en cuanto a contras, aún está en fase beta. Tiene muchos bugs y requiere hardware potente para un buen rendimiento. Número 3, PS3 EMULATOR. Los requisitos mínimos serían Android 6.0 con 2 GB de RAM. Aunque los recomendados serían Android 9 y 4 GB de RAM. Las características en cuanto a soporte para juegos populares de PS3 tienen funcionalidades básicas de emulación. Sus pros es que son muy fáciles de usar. Buena compatibilidad con juegos populares. Pero en cuanto a contras, es que tiene un rendimiento inconsciente. Y tal vez demasiada publicidad intrusiva en la versión gratuita. Emulador número 4, PS3 MOVI. Los requisitos mínimos serían Android 7.0 y 3 GB de RAM. Aunque los recomendados serían Android 10 con 6 GB de RAM. Las características está enfocado en emulación precisa de PS3. Posee una interfaz moderna y limpia. En cuanto a pros, tiene buen soporte para controles, actualizaciones regulares. Pero los contras es que requiere dispositivos de gama alta. Y una compatibilidad limitada con algunos juegos. Y emulador número 5, EMUBOX. Los requisitos mínimos serían Android 4.4 con 2 GB de RAM. Aunque recomendado Android 8 con 4 GB de RAM. En cuanto a características, este emulador es un todo en uno de múltiples consolas, incluido la PS3. Soporte para trucos y estados de guardado. Si hablamos de pros, es versátil y multifuncional. Compatible con una amplia gama de consolas. Pero los contras es que no está optimizado específicamente para PS3. Por lo que puede tener problemas de rendimiento con juegos exigentes. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barro Oscuro TV. ¡No fuimos! ¿Pero qué? Voy a ver, podemos tener un intruso. Espera. ¿Eh? Ahora el contenedor está lleno. Ya no hay sitio para meter más cuerpos o para esconderte tú. ¡Hecho! ¡No! ¡No!